El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial les da la bienvenida al Tallar de Marcas, Clasificación para el Registro de Marcas Nuevas y Renovaciones, Uso del Portal. Estará a cargo del licenciado Mauro Candelaresi, jefe del Departamento Técnico de la Dirección Nacional de Marcas. Las preguntas se realizarán al final de cada módulo. Pueden hacer clic en el icono mano levantada y abriremos el micrófono. Importante, no se encontrará habilitado el chat debido a las reiteradas confusiones por respuestas que se vierten allí y no son por parte del INPI. Muchas gracias. Por ahora, buenos días. Ahí estamos por comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, estamos para comenzar. Vamos a estar hablando un poquito de... Hacemos una introducción al mundo marcario. Veo caras conocidas y otras caras no tanto. Sé que hay diversidad en los participantes hoy. Tanto profesionales que se dedican al mundo de la propiedad industrial, como simplemente emprendedores que están queriendo asesorarse un poco mejor para avanzar con su protección marcaria. Así que vamos a tratar de hablar de alguna forma coloquial para que todos puedan seguir este tema. Hoy, además de la teoría, vamos a estar también mostrando y profundizando las cuestiones del uso del portal. Bien, vamos entonces a abrir con el latinillo de qué es una marca. Qué es una marca que si pensamos en el castellano marca, con la asociación de la raíz de marcar, marcar las cosas, como cuando íbamos al colegio, y nuestra mamá nos ponían las iniciales en nuestros lápices de colores, por ejemplo. Yo trato de identificar que algo es mío. Y de hecho, el origen de la palabra de marca, que viene en realidad del alemán, cuando necesitaban marcar para diferenciar los ganados. Entonces, esa imagen que todos tenemos de que se calentaba el rojo vivo, un emblema, alguna señal, y se marcaba en los distintos ganados para que si andaban todos pastoreando, yo supiera qué vacas eran mías y cuáles eran del vecino. Y de ahí viene un poco este término de marca. Nosotros hoy día, en los mercados comerciales, y con el avance de la globalización, utilizamos las marcas, que es todo aquel signo distintivo, es muy importante la palabra distintivo, y ahora vamos a charlar un poquito de eso, por el cual este signo me permite diferenciar mi producto o mi servicio del de la competencia, y permite al público consumidor que pueda diferenciar, al estar pensando en marcas, los diferentes productos, las diferentes empresas que hay detrás de esos productos, la diferencia de calidad de esos proveedores o de los servicios en el mercado. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva que tienen ahí en la pantalla, algunos ejemplos de marcas conocidas del país, y no es necesario que yo dijera de qué se trata, por ejemplo, la marca de la Serenissima, qué productos ofrece, o los de Nord, o los de Luqueri. Estos signos son tan fuertes, tan conocidos en el mercado, que todos tenemos una asociación rápida y directa de qué hay detrás de esta marca. O sea, detrás de esta marca ganaron la distintividad suficiente para que todos sepamos que Coca-Cola es una marca bastante reconocida en el rubro de bebidas, mientras que la Serenissima es una marca muy distintiva, súper reconocida ya, en lácteos en el país. Natura para aceites, Arcor como una de las marcas nacionales que surgió para golosinas, Ala para productos de limpieza. En realidad, no necesitan ya las marcas mencionar los productos que distinguen. La asociación ya está hecha en nuestra mente, a través obviamente del marketing y de otros recursos, lograron crear signos que son tan distintivos que nos permiten a nosotros, y les permitieron a estas compañías, distinguir, identificar sus productos, sus servicios en el mercado. Así que cuando nosotros vamos al supermercado, en las góndolas, además del packaging que visualmente trata de generar esta distintividad, nosotros por marca identificamos cuál es el producto que a nosotros más nos gusta. ¿Para qué entonces sirve hacer el registro de una marca? Yo podría, muchos emprendedores tienen alguna marca para algún producto o un servicio que empiezan a ofrecer, hoy día con las redes sociales, todos tienen sus redes sociales para el servicio que ofrecen o el producto, a veces nos pensamos en el registro, termina siendo lo que se llama una marca de hecho, es una marca que estoy usando, pero nunca reparé en ir a hacer el registro en el INPI, con lo cual la protección que la ley de marcas establece para una marca registrada, esa persona no la tiene, tiene en parte muy débil algunas cuestiones, pero no tiene, por ejemplo, la exclusividad, no ganó la exclusividad del uso, eso lo va a tener que ganar litigando en la justicia, si no hizo el registro ante algún conflicto, y podría no ganarlo. En cambio, si yo hago un registro marcario, me aseguro de que ese signo sea solamente mi propiedad, hay que pensar las marcas como propiedades, como bienes, es un bien intangible, pero es lo mismo que puedo tener un auto a mi nombre, puedo tener una casa a mi nombre, puedo tener una marca a mi nombre. Después, de hecho, generan valor en el punto de que, por ejemplo, para una empresa, hoy las marcas son parte esencial de sus patrimonios. Ni hablar si pensamos en marcas como Samsung, Toyota, terminan siendo, desde el patrimonio de una empresa, el valor de la marca, uno de los bienes más importantes hoy día. Por ejemplo, lo mismo pasa con Coca-Cola, o con Subway, que es la marca más franquiciada en el mundo, el de los sándwiches, McDonald's, el mayor valor de las empresas hoy están siendo los bienes intangibles, y en eso gana preponderancia la marca registrada. También que, entonces, su primer función es la que me va a permitir a mí identificar mis productos o mis servicios en el mercado, distinguirme de la competencia para que mis consumidores, mi público, pueda encontrarme siempre que me esté buscando para comprar. También que mi publicidad, la publicidad, el mercadeo, el marketing, se basa en el uso de marcas. Entonces, ¿y para qué queremos hacer eso? Justamente para seguir ganando distintividad y en el mediano y largo plazo consolidar una clientela detrás de una marca de un producto. Y también, lo que me va a permitir la marca es establecer el origen empresarial detrás de un producto, o sea, una empresa, cuando un consumidor escoge un producto como Milka, está pensando en la marca, en la calidad, puede saber que detrás está Unilever, o sea, hay una asociación de origen empresarial y de percepción de nivel de calidad que hay detrás de ese producto. entonces, esas son las funciones que están detrás de un registro marcario. Ahora, para ser marca es muy muy importante que tenga distintividad, esa es la función primaria de una marca, que sea, que permita distinguir, y un ejemplo burdo, la palabra caramelos, como una marca para golosinas, no distingue, no es original respecto a lo que pretende distinguir. Las marcas necesitan ser originales respecto al producto o al servicio, su nombre genérico, tiene que ser muy distinto a su nombre genérico, por eso las marcas pueden ser arbitrarias y los signos, no estoy diciendo palabras, un signo puede ser combinación de colores, combinación de letras y números, combinación de números con una tipografía especial, dibujos, emblemas, cualquier cosa puede ser un signo, obviamente también los eslogans, combinaciones de palabras, y en esta pantalla tenemos marcas que son signos bastante distintivos, hoy día ganaron reconocimiento y como estábamos charlando en la primera diapositiva no puse adrede de qué tratan estas marcas y todos pueden jugar y decir esta marca Volkswagen es marca de auto este es el logo de Mercado Libre esta es la marca Vic entonces yo fui sacando adrede muchas de las marcas y ustedes solamente por el elemento figurativo tiene tanta distintividad que el leoncito que está en el medio más o menos creo que todos los que están del otro lado pueden saber que es Peugeot marca para autos el sabor de la ternura por ejemplo ahí no puse la marca sino que puse el eslogan que sirve como marca secundaria se hace un registro marcario y en el marketing la función que tienen los eslogans es apoyar la distintividad o sea seguir generando distintividad para hacer fuerte mi signo marcal entonces por ejemplo el sabor de la ternura es de Milka el sabor del encuentro saben o no saben creo que saben de Quilmes Just Do It es el eslogan de Nike no te abandona ahí puse el eslogan y el signo figurativo del tilde este que es en color gris quien no te abandona todos recordamos que en la publicidad es Rexona el desodorante que no nos abandone y así por ejemplo miren también sumé dos M pero las dos M son de dos rubros muy distintos y son distintas su forma su diseño es bastante distinto y nos permite asociar muy rápido la M verde con Movistar empresa de tecnología de teléfono de internet con la M amarilla que todos tenemos para McDonald's y el servicio de restaurante de alimentos entonces lo que todos tenemos que aspirar es a signos marcarios que se vuelvan fuertes y que no necesiten mencionar el producto porque lo que ocurre siempre es que lo que observamos nosotros en el INPI es que un principiante un novato en el mundo de las marcas cuando está pensando en cómo crear su marca lamentablemente por lo general queda atado al producto o al servicio entonces el primer error es que empieza a construir su marca en base a la mención y la descripción de su producto entonces por ejemplo hemos tenido presentaciones de mate eléctrico esa era la marca mate eléctrico porque este mate se puede enchufar y se calentaba solo pero ahí no había marca mate eléctrico me está deshirbiendo el producto eso no es marca y aunque parezca obvio lo cierto es que nosotros vemos en los registros marcarios muchos de estos casos empiezan a mencionar verdulería Pepe ferretería Tito y en realidad la marca sería Tito el conjunto marcario puede ser mal completado por ferretería Tito pero el signo distintivo es Tito y podría presentar solamente la marca Tito para el rubro de ferretería así sería mejor encuadrar la marca que debilitar y creer que genera un conjunto marcario un signo más distintivo la mención del producto martillos hammer no hay marca ni siquiera por el uso del idioma si las palabras sean en el idioma que sean o en español tienen que ser diferentes del producto o del servicio que queremos identificar hay muchos tipos de marca las tradicionales que son las que estadísticamente más se presentan en nuestro organismo vamos a mencionar todas pero les damos un poquito más de énfasis porque son las que los los emprendedores los empresarios los artesanos más utilizan que son el tipo denominativo que es cuando mi marca está compuesta por palabras combinación de letras y números y nada más no está acompañada ni siquiera por una tipografía no está acompañada con un color vieron que en la pantalla anterior había mucha asociación de un color colores detrás de las marcas ya sabemos que Miska usa el violeta por ejemplo mientras que Brama usa el amarillo el rojo y el blanco el amarillo y el azul lo usa Mercado Libre también lo usa Correo Argentino el violeta también lo usa Oca o sea para distintos rubros empiezan a ver el uso de colores como una forma también de apoyar la construcción de una marca fuerte de una marca distintiva pero si no entro en eso simplemente fui original en la construcción de un nombre de una marca y quiero presentar y tener la exclusividad de eso entonces es una marca denominativa por eso no hay una tipografía especial detrás y está ahí escrita en Arial o también Roman yo en el formulario marca que vamos a ver en un rato no cargo ninguna especificidad más que la del nombre que quiero registrar una marca figurativa es la creación de un signo marcario que no tiene no se apoya en el alfabeto ni en los números simplemente está construido por dibujos o símbolos o emblemas acá en el ejemplo por ejemplo usé la marca de Aerolíneas Argentinas el dibujo que trata de buscar un cóndor azul es la parte figurativa de la marca de Aerolíneas Argentinas mientras que en el Indy en nuestra marca esta bandera esta suerte de bandera que está también tratando de buscar a la forma del territorio nacional a la silueta del país con esta bandera esa es la parte figurativa de nuestra marca y una marca de tipo mixta es cuando mezclo combino los dos tipos anteriores las marcas denominativas con las marcas figurativas si tengo en mi diseño una imagen un dibujo un símbolo que está siendo acompañado por texto es una marca mixta que vamos a ver cuando completemos el formulario que es muy importante que en mi diseño final en mi JPG en mi archivo de imagen cuando yo lo presente en el Indy en ese archivo tiene que estar incluido tanto el texto como el componente visual para que sea una marca mixta si no podemos mal presentarla y nos va a quedar una marca figurativa después lo voy a mostrar para que se entienda bien con un ejemplo concreto en el portal acá por ejemplo tenemos el caso de una marca argentina que es Habana que creo que todos sabemos qué producto está detrás que son los alfajores para que vean cómo fueron jugando con su diseño de signo marcario y acá un asterismo un signo marcario si bien es natural pensar que suele evolucionar el diseño con el paso del tiempo y esto es porque uno va acompañando a la moda y a las tendencias de cada década entonces por lo general algunos logos si bien trascienden el tiempo otros se van allornando en las cuestiones de diseño y de estética eso implica una marca nueva para el INPI para el INPI no hay una actualización del signo no es que hay un trámite que yo registro una marca por ejemplo el signo de Habana de 1970 donde está la H el escudito y la corona no puedo venir en 1998 y decir como modifiqué la forma del escudo y modifiqué la tipografía del H quiero hacer un trámite de actualización de logo que a veces nos preguntan esto eso no existe a nivel de registro marcario el derecho que esta persona tenía Habana en 1970 regía sobre este signo que había presentado que era tal cual ingresó en nuestro organismo cuando yo hago un diseño distinto voy a tener que venir a hacer otro trámite de marca nueva en paralelo abro otro expediente donde pido la protección de este nuevo diseño de esta nueva marca a término técnico para nosotros es otra marca más allá que después en los hechos uno lo va a entender simplemente como una actualización una modernización de estilo de diseño de la misma de la misma marca pero para nosotros es otro signo entonces cuando hablemos de renovación solamente yo puedo renovar un signo que no modifique en la última década si yo la modifique tendré que tomar una decisión que va entre dejar vencer esa marca no renovarla y simplemente avanzar con la marca nueva de este signo nuevo o bien si ya tengo trayectoria fama reputación probablemente quiera seguir renovando este signo aunque quedó en desuso pero que demuestra mi trayectoria a nivel de registro marcario mi antigüedad cuando registré mi primera marca y en paralelo sigo avanzando con otra marca nueva que tiene el diseño que fui ayornando y algo importante entonces con el juego que estábamos haciendo en las diapositivas anteriores por ejemplo si yo vengo a Limpia a presentar en 2017 este nuevo escudo que cambió bastante respecto al que era más quizás barroco en 1970 se estilizó el escudo en 2017 y estos son signos reales de la marca Habana cuando vengo a presentar en el expediente termina siendo una marca mixta porque hay un juego donde todavía hay una pequeña evocación a una coronita ahí arriba del H hay un símbolo que viene a ser la silueta del escudo una tipografía especial para el H y además un uso de combinación de colores que también suma a esto de crear una distintividad en el signo pero por ejemplo esta marca mixta solamente sería una H o sea el elemento denominativo de esta marca era una H no estaba influido en este ejemplo la marca Habana la tipografía o la denominación Habana que si les estoy poniendo como hoy Habana y si se compran un alfajor hoy una caja van a ver que la marca hoy día está presentada como el signo les presento abajo de todo que tiene la H dentro un escudo y la corona terminó convirtiéndose en estos tres circulitos arriba del H y la forma de escribir Habana es como la están viendo con esta línea es como si las letras delgadas rojas estuvieran dentro de otras letras más anchas ahí si tengo una marca mixta que se compone por la letra H más la palabra Habana y un elemento figurativo el escudo que está rodeando a la H esas fueron las tres tipos de marcas más clásicas históricas más tradicionales pero como avanza la tecnología también empiezan a aparecer otros tipos de marcas en estas marcas no tradicionales le llamamos nosotros o sea marcas tipos de marcas más modernas tenemos las marcas tridimensionales ahí por ejemplo en el ejemplo tenemos el helado con forma de pie este es bastante tiene bastantes años así que muchos lo van a reconocer y entonces la marca está constituida por esta forma en 3D tridimensionales del pie como forma del helado y eso le da distintividad porque una sola empresa una sola marca está detrás de estos helados con forma de pie y entonces termina siendo una marca tridimensional que quiere ganar distintividad para diferenciar helados de esta forma igual que el chocolate Toblerone mientras que es bastante clásico que los chocolates ven carne de tableta esta empresa suiza tratando de evocar a los Alpes generó un chocolate que tiene esta formita de montanita estos triangulitos entonces es una marca tridimensional la forma o también empiezan a entrar por ejemplo las botellas cuando le quiero imprimir un diseño específico y quiero lograr con esto que el público al observar ese diseño del envase del perfume o de una bebida sepan instantáneamente qué marca está detrás o sea eso es la función de una marca tridimensional si la quiero llevar a las cuestiones de envase también tenemos marcas secuenciales o sea marcas que tienen movimiento que hoy se ven mucho en todo lo que es plataforma de series de películas o nosotros no nos dábamos cuenta pero quizás desde las últimas décadas cuando veíamos una película las películas siempre vienen comienzan con una presentación de la de la productora que venían siendo siempre con movimiento por ejemplo el león que ruge antes de una película de de la metro Golden Mayer esa marca es secuencial porque tiene un movimiento no era un león fijo es un león rugiendo igual que Universal o Columbia que tienen toda una presentación animada y hoy día prácticamente todas las películas y todas las productoras y empresas asociadas al mundo audiovisual ya tienen marcas secuenciales si le prestan atención ahora van a ver que siempre hay un montón de presentaciones luego que se mueven y terminan desembocando en alguna imagen mixta o definitiva por ejemplo Netflix Netflix también tiene una marca secuencial porque hay un desarrollo de cómo se presenta y se desvanece la N y aparece detrás en la marca de Netflix y también tenemos marcas sonoras lo digo porque por ejemplo Netflix tiene un sonido de tuntum que si uno no está viendo la tele pero lo escucha desde lejos sabría de que alguien acaba de conectarse a Netflix como también sabemos si alguien inició su computadora y levantó el sistema operativo de Windows porque tiene una forma tiene un ruedito una musiquita que es una no nos damos cuenta pero empezó a meterse en nuestra mente y ya asociamos esa secuencia musical con una empresa detrás con una marca detrás entonces si la marca se apoya en un sonido es una marca sonora si se apoya en una en una secuencia de imágenes en movimiento es una marca secuencial las formas que no tienen la marca tridimensional no puede ser la forma genérica la forma obvia de un producto tiene que tener un componente original para ser marca tridimensional distintiva las marcas olfativas es cuando le aporto una fragancia especial a otro producto y yo lo que quiero conseguir con eso es que cuando alguien huela determinado perfume se dé cuenta qué marca está detrás de ese producto pero la marca no tiene que ser o sea la fragancia de una marca olfativa no puede ser el olor propio de un producto o sea no puedo pretender que la fragancia de chocolate registrarla para marca de chocolates tiene que ser original la fragancia que yo quisiera registrar para que sea distintiva de un producto en el mercado después tenemos marcas de posición como es el ejemplo de la zapatilla que está punteada y de repente resalta como una cinta que recorre el costado de la zapatilla ahí lo que lo que quiere este usuario registrar es la cinta la forma y que va la cinta al costado de cada una de sus zapatillas no quiere registrar ni la forma de las zapatillas por eso está punteado sino lo que se destaca que es esta cinta así que hay muchas marcas que tienen que ver con lo textil que usan marcas de posición por ejemplo las tres líneas que van de adidas bajando las mangas son cuestiones que se terminan volviendo particulares y aportan distintividad a una marca ropaje de negocio o trade dress son las marcas que se componen por la descripción en la ambientación de un local por ejemplo o cómo se ve la estética visual de por ejemplo estaciones de servicios y lo pensamos Acción tiene una color y una combinación y una estética de marquesinas y de su extractor particular respecto a la que tiene Shell o respecto a la que tiene YPF usan colores distintos con quizás disposiciones de los cargadores de naftan o la forma de construcción y las estéticas y las puertas de sus partes comerciales muy distintas también por ejemplo el café Martínez que por ahí les puse ahí la fotito tiene una forma una estética y todos los cafés Martínez de esta franquicia son iguales más o menos usan los mismos mueblecitos con los mismos alfombrados con las mismas formas de disponer las vidrieras lo mismo hace McDonald's lo mismo se hacen los cines Hoyts lo mismo se hacen los cines Village son todos iguales son todos iguales todo lo que registran es el color de alfombra o el diseño de la alfombra más el color de las marquesinas más la tipografía más los mostradores eso cuando ya pienso cuál es el diseño de un local eso es trade dress o ropaje de negocio y también combinación de colores que esto les mencionaba hoy cada vez son más los usos que usamos para asociar que nuestras marcas ya no sean tan genéricas en el uso de colores sino al contrario empiezan a usar siempre los mismos colores para también apoyar y ganar así distintividad y seguir haciendo más fuerte la marca en el mercado entonces estoy dando muchas vueltas sobre este concepto importante que es la capacidad distintiva que tiene que tener una marca para que sea marca porque si no tiene esta capacidad por ley no es no se podría considerar marca marca comercial marca para registro tiene que tener dos dos pilares en la construcción y en la búsqueda de esta capacidad de distinguir de diferenciar mis productos son mis servicios de los de la competencia uno es la novedad interna que es esto es cuando que la marca lo que yo les contaba cuando vaya a construir mi marca tiene que ser lo suficientemente original y novedosa respecto al término general genérico del producto o del servicio no puede ser chocolate marca para chocolates todos tenemos la posibilidad de usar chocolates para describir el producto que se llama chocolates entonces eso no distingue tengo que buscar una marca que sea arbitraria respecto a chocolates para en el tiempo generar la distintividad y la asociación de que shot por ejemplo en el ejemplo shot es una marca de chocolates y no tiene nada que ver la palabra shot con chocolate como no tiene nada que ver la palabra milca para chocolates entonces la primera distintividad es no piensen en el producto para determinar la marca pueden buscar marcas que traten de evocar de evocar es darme la impresión de que rubro de que rubro se trata en que rubro está pero no decírmelo si me lo dice me lo está describiendo entonces como el ejemplo este que les contaba de mate eléctrico que se presentó en el INPI eso no me está evocando me está diciendo de que se trata el producto y entonces no hay marca en esa marca en esa pretensión en ese signo no tenía marca por ejemplo los ejemplos que yo les puse telecom 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 telecomunicaciones es un juego que trata de evocarme pero no me dice no me describe directamente o de una forma rudimentaria que es telefe y todos sabemos marca de que es aunque viene de televisora no me está diciendo entonces queda evocado IPF CLAY ARCOR todos empiezan a creo que la mayoría de los que están del otro lado saben de qué productos estamos hablando y nadie los está mencionando CLAY y ya por la publicidad y todo sabemos que CLAY es competencia de TAM por ejemplo mientras que CLAY que es un jugo de estos de sobrecito que se hacen instantáneos trata de generar distintividad para jugos que son light y ahí el juego que trató de hacer en la construcción de su marca de CLAY porque tratan de ser light con menos azúcares y demás respecto a la competencia pero ni Jorjito me dice que son para alfajores ni ARCOR me está diciendo que son para golosinas o manaos que es para gaseosa entonces lo primero es que para que una marca sea marca la construcción de mi signo no tiene que ser la mención del producto o el servicio esto para decirlo ya no para que todos lo comprendan y lo entiendan pero al mismo tiempo una vez que yo creé una marca que es original para mencionar un producto no puede ser teclado ni nada parecido como marca para teclados pero puedo escoger que llamar Mauro a los teclados que yo fabrico el segundo paso es que mi marca pueda distinguir y diferenciarse de la competencia que ya existe en el rubro en donde yo voy a comercializar por eso les puse dos rubros distintos en el ejemplo en la parte de especialidad en lo que es la distintividad externa por ejemplo Adidas Puma Fila Onai que están en el rubro textil que todos los conocemos por ropa o por zapatillas tienen denominaciones bastante distintas y diferentes una entre sí entonces eso no permitiría que se confundan el público distinguiría y encontraría fácilmente si le gusta Puma o si le gusta Nike y al mismo tiempo las tipografías son distintas y si lo si hay elementos figurativos que los acompañan son muy distintos uno del otro porque no tiene nada que ver la figura del Puma respecto a las tres líneas inclinadas de Adidas o de la pipa este tilde de Nike por ejemplo y abajo también puse varias marcas reconocidas del rubro de automotrices entonces vean como mientras que tienen que ser marcas bastante originales para mencionar distinguir autos también tienen que ser bastante distintas respecto de las marcas de autos que ya existan cuando yo quiero ingresar al mercado entonces de esto se trata cuando yo tengo que pensar en la distintividad tengo que pensar ser original respecto a lo que quiero marcar que es lo que voy a vender y a la vez bastante distinto respecto y diferente respecto a lo que ya está registrado o que ya existe en el mercado entonces mientras que tengo que tratar de buscar ese horizonte como algo que vale la pena y que se puede registrar tenemos que charlar de cosas que no pueden ser registradas como marca y entonces algunas cosas las mencionamos que son los signos que describen o la designación el nombre que es necesario para ese producto o para ese servicio los términos genéricos que son de uso común por parte de cualquier comerciante o de cualquier consumidor no puede ser propiedad de nadie con lo cual no puedo construir mi marca desde ahí tampoco puedo pretender registrar la forma necesaria del producto cuando creo un logo por ejemplo no tengo que pensar en un dibujito simple un vectorizado que encontré en internet porque si es la forma lisa y llana habitual poco original de un producto tampoco me va a servir para distinguir entonces yo tampoco lo puedo registrar lo mismo que no puedo registrar una marca que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres con lo cual todas las marcas que entran con puteada al instituto o que aluden a la droga no son marcas que puedan ser registradas esto también para tener en cuenta y así como yo les dije que vale la pena pensar en el uso de colores para ser fuerte y distinguible nuestras marcas así como YPF usa el azul y blanco y Shell usa el rojo y el amarillo lo que no podemos hacer es pretender registrar como marca el color natural o intrínseco del producto el color que yo elija tiene que ser arbitrario respecto al producto o el servicio lo que tampoco un particular puede pretender registrar es una marca que contenga símbolos nacionales a veces ocurre que en la presentación de algunas marcas las personas incluyen logos nacionales o municipales o provinciales y eso tampoco está permitido y por último tampoco podría registrar nombres oficiales de lugares sobre todo hoy que hay un auge de las cuestiones vinculadas al turismo esas cuestiones cuando tienen que ver con puntos de vista territorial regional están siendo llevados adelante por los municipios por las provincias entonces los particulares a veces incurren en pensar en marcas y mencionar su su origen y por ejemplo yo les puse diversos ejemplos en esta pantalla sales de de EPQM sales de EPQM una de las marcas ahí estamos mencionando la marca o sea no hay me está describiendo son sales que me doy cuenta de que vienen de EPQM así que no tiene distintividad me lo está describiendo y entra en conflicto con simplemente me dijo me describió el producto el que perdón el origen de donde venía ese producto y marcas carentes de originalidad que siguen describiendo por ejemplo shopping abierto todo tomates gluten free es una descripción donde está la marca de gluten free el producto me dice que no tiene gluten pero es una descripción de eso no tiene originalidad ajedrez didáctico me está describiendo el producto juego ajedrez didáctico pero no la acompaña otro otro signo otra palabra que sea lo distintivo lo arbitrario respecto a como uno menciona ajedrez vidrios especiales otra marca que no está muy muy original y después tenemos por ejemplo no sé si se ve mucho hay otra marca que se presentó en el INVI que son algunas frutas y la marca es frutas de pulpa hay también no hay originalidad y ni hablar de las marcas que directamente son alguna puteadilla la que puse de aroma manzanilla por ejemplo es una marca que se presentó para aceites esenciales con lo cual quizás aroma manzanilla hubiera sido una interesante marca para no sé para remeras para polleras de mujeres para cualquier otra cosa pero no para perfumes aceites aromaterapia ahí carece empieza a perder distintividad por eso la distintividad está dada entre el cruce de un signo marcario y la clase el rubro el producto o el servicio que pretende registrar y ni hablar de marcas parecidas copias de marca o inspirarse en otra marca conocida no es posible porque la protección marcaria no llega únicamente a la marca per se como está registrada sino a la posibilidad de que el público consumidor se confunda se pueda confundir respecto al origen empresarial o a la calidad que hay detrás de un producto así que NACOS Adadas Adadidas Fuma Hype Sonia son marcas que trataron de emular copiar marcas reconocidas y estas marcas obvio que no están registradas pero tampoco podrían ser marcas registradas y ahí también le puse una marca por ejemplo que es termos y entonces uno dice bueno es original o no todo depende resulta que esta marca esta persona la presentó para vasos térmicos termos y ahí entonces no distingue y es una marca que no pudo ser registrada los signos marcarios las marcas se confieren su protección por 10 años lo interesante de la ley de marcas es que son 10 años que se pueden renovar por estos periodos de 10 años a perpetuidad mientras yo esté usando la marca si me está yendo bien con mi empresa mi emprendimiento con lo que yo comercializo mientras yo esté trabajando puedo seguir renovando mi marca incluso como es un bien es una propiedad se hereda y mis hijos podrían seguir con la titularidad de esta marca y seguirla ellos renovando lo importante es que los registros marcarios en el mundo son territoriales esto significa que el registro de marca en Argentina da la protección legal y la exclusividad únicamente en Argentina así que si yo además de vender en Argentina me babían y empiezo con el tiempo a poder exportar hacer envíos a Chile voy a tener que asesorarme con el Instituto de Propiedad Industrial de Chile para ver su ley cada país tiene su norma ver qué requisitos necesito y hacer el registro marcario en Chile también para tener la protección podría ocurrir que la marca que tengo registrada en Argentina en Chile no pudiera porque hay otra marca parecida a la mía entonces en Chile no me van a dejar y voy a tener que cambiar mi marca en Chile podría ser que sea la misma que tengo en Argentina o sea otra esto pasa con un montón de empresas que tienen distintas marcas según el país por esta cuestión territorial por ejemplo McDonald's en Argentina es Arcos Dorados en español bueno ¿qué me da la ley de marca? el registro marcario la exclusividad del uso que no es menor porque en definitiva lo que yo quiero es que después nadie ande usando ni mi marca para hacerse pasar por mí ni nada parecido tratando de imitarme copiarme o confundiendo con lo cual después tendré herramientas legales para evitar que personas que si querían estar haciendo esto lo dejen de hacer y además de tener la exclusividad el uso de ese signo eso me da otros beneficios como es el poder transferir esa titularidad esto es puedo vender porque es un bien y como les dije hoy día en las empresas en sus patrimonios el valor de las marcas en las empresas importantes termina siendo lo que más valor aporta en su patrimonio empresarial entonces ustedes pueden vender una marca de modo que luego transfieren la titularidad o la pueden licenciar pueden obtener ganancias licenciando el uso siguen siendo los titulares pero dan permisos de uso bajo ciertas condiciones en contratos y esto también les confiere beneficios o incluso pueden prender la marca la pueden poner en garantía para adquirir préstamos para emprendimientos o para sus fines empresariales ahora bien al momento de yo empezar a construir y crear mi marca así como tengo que pensar en la originalidad del signo respecto a lo que quiere mencionar y evocar y también tiene que ser lo bastante original me hablo respecto a la novedad tiene que ser bastante diferente para poder distinguir respecto a la competencia en los organismos de propiedad industrial usamos una clasificación para los rubros los rubros comerciales o industriales a los efectos de registro marcario nosotros usamos lo que llamamos un nomenclador que es tenemos una lista de 45 rubros o clases estas clases lo que hacen es compendiar agrupar productos similares o servicios similares bajo la clase entonces nos permite hacer la presentación de una marca y decir la limpi para qué producto yo quiero esta marca o para qué servicio voy a usar esta marca para distinguir ahora bien de las primeras de la clase 1 hasta la 34 y ahora les voy a mostrar herramientas para para poder ustedes estudiar un poco mejor esto agrupan productos agrupan productos y de la clase 35 a la 45 son clases que agrupan servicios y ustedes van a necesitar establecer qué clase o qué clases voy a necesitar hacer la presentación en esas clases o en esa clase para poder lograr la protección del signo que yo quiero para el producto o el servicio que yo quiero para eso en un ratito ya pronto vamos a estar jugando con esta herramienta para que ustedes aprendan a clasificar sus presentaciones de marca y además para presentarla del modo más correcto para seguir en la construcción de una marca fuerte de un signo marcario fuerte con una distintividad fuerte y hoy les voy a dar algunos consejos en el uso del portal para ver cómo descubro qué clase corresponde a mi marca y además cómo presentar la limitación la protección para que mi marca sea más ágil en la tramitación y sea fuerte en la defensa es muy importante entonces que cuando si bien les voy vamos a estar navegando en tiempo real en el portal de trámites del INPI ahí en la pantalla pueden tomar nota de nuestra web que es portaltrámites.inpi.gov.ar cuando se trata de encontrar la interfase con la que ustedes pueden interactuar con nosotros este portal tiene de novedoso gracias a la tecnología que a diferencia de la atención personal que se hacía años atrás donde trabajábamos en un horario específico el portal está abierto todo el día todos los días literal ustedes pueden presentar una marca un domingo a las 6 de la mañana un sábado a las 11 de la noche un feriado a las 3 de la tarde en cualquier momento del año pueden estar presentando trámites marcas nuevas renovarlas presentar oposiciones presentar escritos ¿qué pasa si tienen dudas? tienen dos apoyos que nosotros desde la dirección ponemos a disposición uno es la sección de instructivos que hoy les voy a mostrar donde está donde tienen un montón de guías paso a paso de los trámites más importantes que pueden hacer en la dirección y lo otro que es súper súper importante es el mail de consulta que es el de infomarcas arroba impi.gob.ar que a diferencia de lo que pueden pensar de bueno envío un mail y después veo cuándo me entra la respuesta la respuesta si bien sí está acotada un tiempo una jornada laboral de 9 a 17 durante esa jornada van a recibir la respuesta yo diría que menos de 30 minutos van a tener la respuesta a su consulta o sea hay todo un equipo atrás y si hubieran escrito a las 6 7 de la tarde antes de las 10 de la mañana del día siguiente avil van a tener ya la respuesta con lo cual tienen un apoyo bastante amigable porque a veces muchos usuarios terminan chateando usando mal el uso pero a propósito chateando con nosotros a través de el uso de esta casilla de correo para los emprendedores que están del otro lado que se anotaron en este curso que necesitan para poder registrar una marca necesitan ser mayores de edad o ser cuilo cuir tener clave fiscal clave fiscal no requiere ser monotributista no requiere nada más que acercarse a una sede que ustedes tengan cerca en su barrio o en su trabajo de AFIP y indicar que quieren obtener gestionar su clave fiscal lo hacen presencial es importante hacerlo presencial y no googlear y hacerlo a distancia porque si ustedes obtienen la clave fiscal a través de internet que lo pueden hacer no van a tener el nivel de seguridad que necesitamos para que ustedes puedan tramitar a distancia para tramitar a distancia un empleado de AFIP los tuvo que haber visto en persona tuvo que haber visto su DNI ustedes firman delante de él y eso garantiza que quien está detrás de una clave fiscal es quien dice ser eso es importante para que puedan presentar trámites en el INPI una vez que soy mayor de edad tengo el CUIL y tengo la clave fiscal que acabo de gestionar de forma presencial tengo que entrar por primera vez al portal del INPI y empadronarme esto es se van a loggear por primera vez después de haber hecho la vinculación del servicio INPI a mi cuenta de AFIP en la página de AFIP que ahora les muestro donde está el instructivo eso lo hacen una sola vez y después ya cargan todos sus datos y eso queda en la base de datos desde el INPI a partir de ese momento ya van a estar habilitados para hacer presentaciones de marca entonces los pasos para hacer un registro de marca es encontrar cuál es nuestra clase o las clases en las que vamos a tener que hacer la presentación de marca ahora les muestro cómo jugamos con una página para que ustedes puedan aprender a clasificar su solicitud luego tenemos que ver que esa marca que yo quiero registrar no esté en uso no existe nada parecido registrado así que vamos a tener que hacer una búsqueda de disponibilidad de marca en la base de datos del INPI una vez que logré descubrir que no hay nada parecido voy a cargar la solicitud que eso también vamos a ver cómo se carga luego pago y ya está me queda y me resta seguir el trámite hasta que el INPI si todo sale bien me otorgue el registro y ahí sí vas a hacer una marca registrada primero va a ser una marca en trámite y si el INPI me la concede es una marca registrada entonces vamos a tener que obtener por única vez la clave fiscal si no la tengo voy a vincular mi cuenta de AFIP al portal del INPI a los servicios del INPI voy a iniciar sesión en el portal del INPI y esto es importante para los que están del otro lado que quizás estuvieron navegando nuestro portal una pregunta es siempre veo los instructivos veo dónde está la tramitación de marca nueva cuando yo voy al menú de marcas no encuentro dónde iniciar trámites la respuesta es que esa persona que está navegando en el portal no se logueó si uno no hace estos pasos no tiene visible el campo para tramitar por eso es importante que hagan por única vez esta gestión una vez que ya se loguean cada vez que quieren usar el portal se loguean como cualquier otra página que necesita autentificar autenticar quién es quién y luego ahí sí van a marcas y se va a desplegar la lista de opciones de trámite nosotros vamos a jugar un poco en cómo encontrar la clase para nuestra protección cómo buscar si la marca está disponible y cómo cargar la solicitud entonces nos vamos a navegar al portal antes antes como estuve hablando bastante me viene bien tomar un vasito de agua y también escuchar si alguien queda un poco mareado y necesita que le consulte le vacúe alguna consulta entonces ahora pueden levantar la manito con la opción en la pantalla para hacerme consultas ahí ya van y está levantando y digo algo importante así todos disfrutamos del tiempo que tenemos que es tirano que es que las consultas tienen que estar relacionadas a lo que estamos charlando y a la temática de esta charla y no consulta de tuve una oposición cómo se resuelve la consulta por favor que sean respecto a lo que estuvimos hablando de tipos de marca clasificación o cómo se construye un signo marcari y después vamos a pasar al uso del portal le vamos a dar la palabra a vanigé bueno buen día gracias es breve mi consulta qué nivel de seguridad necesitan AFIP para poder hacer esto porque la aplicación creo que te da nivel 3 necesitan de nivel 2 para arriba o sea nivel 2 y 1 son las más fuertes nivel 3 es el genérico por eso tener nivel 3 significa que la gestionaste por internet tenés que ir a AFIP y ahí muchos otros trámites con la con la de la aplicación alcanza o sea la de la aplicación no sirve no 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 es que no vas a poder vincular lo que les voy a mostrar ahora que es un instructivo que se hace por la única vez no vas a poder vincular el servicio INPI en tu cuenta de AFIP y cuando te quieras empadronar por primera vez en nuestro portal no vas a poder hacerlo directamente la opción no aparece bueno clarísimo muchas gracias no de nada ahora vamos con Paula hola buenos días a todos mi consulta es la siguiente respecto de que hablabas de la figurativa de la marca figurativa quería saber si registrar una letra está dentro de la figurativa o se convierte o es mixta o se considera mixta se considera mixta porque figurativa no tiene que haber ni letras ni números si lo hay entonces mixta y es importante que digamos que una si es una sola letra tiene que para ser marca para no caer en lo que no es marca porque una letra es de uso genético tendría que tener una tipografía súper especial como Coca-Cola tendría que tener una tipografía especial y en lo posible un uso de color especial un diseño un formato muy distintivo para tener posibilidades de ser marca como la M de Movistar me lo vieron que la M de Movistar es a verde bueno pero es una marca que ya en su grafía parece tener volumen como si fuera tridimensional con combinación de colores eso es importante entonces es una marca mixta pero que en tu ejemplo digamos en tu consulta es una marca que lo figurativo en realidad es más bien el diseño estético que lo que en definitiva va a darle la distintividad a esta letra a este número a esta combinación de letras y números exacto como por ejemplo el ejemplo que viste de Habana digamos claro cuando hablábamos de la H sola exacto por eso ahí quiero decir que si yo vengo a presentar la B denominativa Arial no es marca o sea que distingue la B larga ahora si yo a esa B larga la hago barroco hice con un diseñador me crea una tipografía para mi solo y por ejemplo Habana vieron que construyó esa línea es la línea H roja pero que está dentro de una H amarilla con bordes rojos entonces ahí cuando agregamos cuestiones de diseño de estética de colores ahí sí estoy creando esta distintividad el signo empieza a tener distintividad y ahí se convierte en marca o puede convertirse en marca y cuando lo agrego con una denominativa sería se tomará lo que está en el signo más lo denominativo sí sí porque todo lo que está en el diseño que si bien esto a veces la gente se enrosca mucho y dice no pero mi marca es Habana no quiero que quede cargado H Habana con H que es como va a quedar en el índice pero la verdad es que a términos de la protección marcaria redunda pero no hace mal digamos después se sabrá que la marca es Habana algunos como no tienen presentan una marca denominativa Habana y después la presenta la marca mixta que puede ser la H sola o la H con Habana y se quedan más tranquilos pero la verdad es que sí cargado queda porque el componente denominativo es sería la palabra la nominación el uso de caracteres alfabéticos o numéricos entonces todo lo que esté en el diseño se va a cargar o tienen que cargarse incluso si un partido ustedes entran y suben un logo que dice H y Habana y solo escriben Habana que a veces pasa esto nosotros de oficio corregimos eso y agregamos la H que estaba sobrando en el diseño y no estaba mencionado en la denominación así que para que le quede claro a todos todo lo que esté en la imagen se va a cargar si hay algo que no quisiera entonces no debería estar en el JPG que voy a subir como marca mixta pero en tal caso entonces la protección queda si utilizo solamente Habana aunque ustedes aunque el INPI me reconozca que sea H Habana en el registro claro si eso es lo que digo que a veces se enreda pero la protección está porque por lo que dije antes que nosotros nos protegemos únicamente la marca idéntica el INPI la protección legal es además cualquier marca confundible parecida y eso vale y eso vale para el uso por eso Habana o H Habana sigue siendo lo mismo para nosotros por eso no es perjuicio para el solicitante que se le repita una letra porque se repite en el diseño bueno pasamos con Silvana Altamira no termino Altamira no lo leí hola buen día ¿se escucha? ¿cómo va? ¿te escuchamos? Altamira es muy largo no entra mi consulta era puntualmente cuando dijiste que no se podían utilizar como registrables nombres de lugares yo conozco una marca de dermocosmética que es Kabiahue que hace referencia a un lugar por las por las termas de Kabiahue en ese caso sería una marca que no está registrada eso habría que verlo por lo que dijimos marcas hechas hay un montón después marca registrada hay que entrar al INPI buscar y ver el estatus de esa marca si está presentada si está en trámite si está registrada pero también lo que les comenté en la charla fue que hace un par de años quizás en la última década que empezó a ganar auge los servicios turísticos y algo que no pasaba antes que era que ahora los municipios las provincias empiecen a estar detrás de registros de festivales provinciales o nacionales de lugares empiecen a proteger sus localidades sus regiones Andy capaz no pasaba y estaba más disperso en solicitantes particulares este tipo de marcas nosotros yo vivía como marca hablándoles desde el INPI la recomendación es que un particular o distinto hay que ver quién tiene porque capaz que si el municipio o la provincia donde están las termas de Comau son los que están detrás de esa marca no hay problema ahora si viene Pepe a presentar esa marca bien puede tener oposición o conflicto después con el municipio con la localidad con la provincia por eso por eso la recomendación es si van a construir una marca no necesitan o sea la marca tiene que ser original y distintiva después que yo en el packaging en cuestión de marketing agregue agregue que es de acá es de allá que o sea mencione el origen pero que no tiene que ser el parte del signo los errores como las que le puse salas de Pecuyen que pisan solamente caen en la construcción del signo por pensar en el producto y o en el lugar de origen y la construcción termina siendo un signo bastante débil entonces después se verá acá en el INPI acá en marcas si termina siendo una marca que se registre o no pero la recomendación es tienen que crear distintividad con con otro otra palabra otra cosa que aporte originelidad distintividad más allá de que en el signo marcario quieran mencionar el lugar que no recomendamos hacer quedó claro sobre todo porque hay un montón de indicaciones geográficas o denominaciones de orígenes que incluso están protegidas y son esas sí son prohibiciones para convertirse en marca entonces como uno no sabe si un lugar como puede ser los salames de Tandil están o no o sea que lo están registradas como denominación si yo creo mi marca desde mi marca es salames tandilenses o salames de Tandil eso termina siendo una marca que no es registrable por eso es mejor no pensar en los orígenes de los lugares úsenlo para el marketing o el packaging pero no para la construcción de una marca distintiva y fuerte listo clarísimo gracias de nada Laura que me quedo ahí segunda con la manito levantada buenos días mi consulta es si yo quiero registrar una marca en más de una clase tengo que hacer un trámite por clase o dentro del mismo trámite puedo registrar esa marca abajo no sé tres o cuatro clases por ejemplo si yo pasé muy rápido esa diapositiva pero porque lo iba a enfatizar también ahora cuando veamos el portal y jugamos con el teamcast pero la respuesta es un trámite una solicitud por cada clase así que cuando ahora juguemos y voy a hacer unos ejemplos donde vamos a encontrar que un producto puede estar en más de una clase porque depende del material con el que se lo fabrica o su finalidad de uso y yo resulta que fabrico los tres tipos de ruedas de rueditas que existen y voy a tener que hacer tres solicitudes de marca en tres clases distintas abonando el arancel correspondiente para cada una de esas clases y teniendo que hacer una búsqueda de marca de disponibilidad de marca en cada una de esas tres clases y eso ahora lo vamos a ver en práctico con unos juegos en la pantalla perfecto entendido muchas gracias de nada vamos con Joana hola que tal tengo algunas preguntas varias pero las hago rápido con respecto a la clasificación las subcategorías por ejemplo no sé haces ropa donde tenés sombrero vestido chaqueta si te olvidaste de tildar una y viene otra persona a querer registrar en la misma categoría y puede decir mira esta persona no protegió la parte de abrigos y sombreros igual no podría o no porque yo la registré en esa categoría si bien eso ahora lo vamos a charlar también no todo es tan tan así quiero decir que todo es relativo o sea depende depende si los signos marcarios son similares es una cosa entonces si tienen protección por nuestra parte pero por el otro lado si las marcas son muy distintas y vos me decís que te olvidaste de tildar sombreros entonces vos registrarte para pantalones abrigos pero para sombreros no y viene una marca que es distinta a la tuya no no estamos hablando si es igual si te la quieran hacer no 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 ahí no no puedo pero bueno porque igual es igual o sea la ley prohíbe el registro la marca igual para la misma clase para otra persona ok y de todos modos para Brasil es importante de todos modos ahora cuando yo vaya al portal a jugar y esto es importante porque tu pregunta grafica dudas en general nuestra recomendación la que vamos a hacer siempre es la construcción de signos marcarios fuertes y si bien esto es a debate y algunos me dirán para mí la construcción de signos marcarios es así a esa nosotros nuestra proposición es no hacer una protección que tiene 18 páginas esto es ponerme a tildar como loco eso desde el punto de vista del INPI no es una marca que es fuerte porque incluso como vos lo decís cuando yo voy a jugar dos marcas tengo 10 páginas contra 18 para que un juez un abogado o dos personas vean si se solapa si hay superposición de productos o servicios entonces ahora lo voy a mostrar con un ejemplo es muy importante que si vos por ejemplo vos me estabas diciendo yo hago camperas y viste que aparecen un montón de subcamperas campera para el frío campera para esto es que no hay que pensarlo así o sea vamos a ver hay casos y casos si yo voy a ser campera estendo únicamente el término camperas si yo hago eso cuando registro otro término campera de esto campera si yo ya puse campera ya campera salvo que yo quiera tener una marca para un nicho específico es yo solamente quiero mi marca para ser súper reconocido en calzado para danza voy a ir a lo específico y voy a titular porque no me quiero tener oposición y problemas con otras marcas parecidas que tengan calzado yo quiero ser una marca fuerte para pero si no es el caso y yo hago calzado de todo tipo todos los que están escuchando tienen que entender que la marca fuerte la identifico por el término más genérico y no me pongo a titular todas las especies o las super especies todos los términos secundarios que terminan siendo porque lo que estamos viendo son limitaciones muy largas sobre todo de estudios marcarios pero son redundantes si son redundantes hacen que la marca se termine perdiendo más tiempo en su estudio porque pensamos que hay seres humanos que tienen que leer esas 18 páginas para estudiar pero terminan siendo marcas que terminan retrasándose en el estudio y que en la defensa legal ni siquiera queda claro hay que cualquier persona que se implique necesita empezar a leer y ver si algo se superpone entonces la recomendación es utilizar cuando corresponde el término la posición que le decimos la posición genérica o la más abarcativa y me evito tener que estar listando y tildando todo lo que está adentro porque eso es el sentido común porque yo tengo miedo porque muchos agentes de marca dicen no yo tengo miedo porque si no tildo yo pongo calzado pero si no después voy y pongo que son calzado para deporte calzado para baile calzado para esto no porque capaz que en un litigio me van a decir que yo no si pero calzado se presupone que es calzado no importa y eso es eso que el nuevo paradigma de esta forma de limitar ahora te pregunto el buscador o sea yo quiero hacer un seguimiento de mi marca para ver que alguien no quiera presentarla igual el buscador este de limpi cada cuánto se actualiza o sea no sé viene no sé una persona hoy ingresa al trámite lo firma lo paga ya va a estar esa solicitud al día siguiente en el sistema ok listo y después te quería preguntar una marca si ese tiene que ser sí o sí en castellano o puede tener castellano y inglés o si la hago todo en inglés ¿se puede eso o no? si se puede Nike está registrada en el país y no hay castellano se puede pero rige todo lo que charlamos antes ok y si yo por ejemplo para martillo estamos fritos ok y te hago una pregunta por ejemplo yo registro son dos palabras ¿sí? en castellano y viene otra persona y esas dos palabras las traduce al inglés y quiere registrar ahí no podría porque o sea es el mismo significado nada más que en otro idioma exacto ah ok y la última pregunta pero escucha que te van a matar tus compañeros te van a matar yo porque tenemos que ir a navegar al portal ok no el certificado de prioridad ¿existe en las marcas el certificado de prioridad para que yo mi marca la pueda registrar por ejemplo en Uruguay? sí igual o sea habría que ver vos tenés que saber qué es una marca o sea qué es el certificado de prioridad no es que el certificado de prioridad te garantiza el registro en Uruguay no 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 es una cuestión de que de adelantar el plazo de presentación te tomarían en Uruguay y si a mí me caduco y yo mañana quiero viajar a Uruguay a registrarla voy sin ese certificado porque yo la marca acá ya la tengo hace dos años sí o sea eso ya no lo tendría que volver a pedir a ustedes no no porque ya pasó o sea ese tiempo de ese papel yo lo tengo por seis meses por seis meses nada más desde la fecha de presentación acá en Argentina ok listo no te molesto más gracias dale bueno quedan varias manos levantadas así que tenemos que hacer ping pong para que todos puedan sentir que pudieron preguntar como los anteriores es que hacemos preguntas y respuestas de tipo ping pong vamos ahí tengo batalla dale bien yo tengo una pregunta sobre los tipos de marca vos el ejemplo que viste fue de Habana y hablaste de registrarlo como una marca mixta pero Habana puede usar la parte figurativa para algo y la parte denominativa para otra cosa o siempre tiene que ser junto porque está registrado junto no es como charlamos con otra de las chicas que se repetía la H después en el uso de la marca corre por cuenta del usuario y de su originalidad y de su necesidad de publicidad entonces si bien justo el ejemplo de Habana no tiene un signo figurativo en sí mismo porque la H está dentro del escudo pero Pepsi ¿viste? Pepsi tiene la bolita esta roja y azul eso es el elemento figurativo Pepsi usa a veces eso y lo usa como quiera o sea no está obligado a escribir Pepsi abajo en todos lados a veces usa Pepsi que es el componente denominativo a veces este circulito azul y rojo o sea el uso en publicidad en marketing para generar distintividad eso es discrecionalidad no necesita todo el día que un conjunto marcar y usar ok pero en el caso de Netflix que él tiene la N el sonido la secuencia esas sí son todas distintas ok sí o sea necesita poner Netflix como marca o mixta o denominativa y después tiene la secuencia del movimiento sonora el sonido va todo por o sea son distintos solicitudes distintos expedientes bien era eso gracias de nada Marila Romero hola qué tal buenos días es una pregunta cortita vamos no me quedó claro vos decís que la marca después tiene una vigencia de 10 años y después hablaste de perpetuidad es decir una vez que se renueva la marca no hace más no hace falta seguir renovándola cada 10 años sí o sea cada 10 años siempre y cuando la siguiéramos usando y la vamos renovando cada 10 años ah mis herederos ah perfecto la vendí la transferí la pueden seguir ellos renovando perfecto era esa la duda muchas gracias de nada Claudio ¿qué tal? mira mi pregunta es de clasificación ¿cómo puedo saber fácilmente qué cubre una marca que está registrada para toda la clase? o sea ¿cómo lo puedo consultar rápidamente? bueno esa te la contesto ahora cuando pasamos corriendo al portal que voy al Teamclass que una de las cosas es mostrarles cómo buscan por término o por clase y que puedan ver que hay dentro una clase así que esa déjamela contestártela ahora cuando lo veamos en práctico yo me refería yo me refería a la edición de NISA porque cada o sea si está concedida con una edición cubre terminadas cosas que a lo mejor no cubre con otra edición ah bueno pero eso ahí tenés que irte o sea tenés que basarte en la edición de NISA del registro que vos estás queriendo investigar sabes la fecha de presentación de esa marca de esa te da entonces que edición de NISA en Argentina estaba vigente cual regía y después tenés que irte a buscar esa edición los libros en internet en la OVI podés ir a buscar googleas la edición y vas a la clase de esa edición y te pones ahí a leer todos los términos todas las posiciones de esa clase de esa edición para saberlo de quién gracias de nada vamos con Lea tenés que desmutearte ahí está buen día Mauro cómo estás una consulta rapidita a mí me quedó la duda a veces los clientes te vienen y los solicitantes te dicen que quieren registrar por ejemplo en clase 3 y le ponen la marca que es mixta con toda la distinción y demás pero abajo tienen el término cosméticos y uno hace eso que renuncia al término individualmente considerado que registra el conjunto marcario la debilita así con el término poniéndolo más abajo conviene no poner el término por ejemplo y se genere este cosmético por ejemplo para la clase 3 sí mira mi opinión y nuestra opinión como dirección si vos sos profesional en el rubro y asesoras que asesoren o sea a veces nosotros vemos que algunos gestores se quedan cortos y no se animan a decirle al asesorar mejor al solicitante para tener una marca más fuerte entonces en tu hipótesis deberías decirle al cliente que bajo tu profesión tus conocimientos mencionar cosméticos en este caso debilita la marca vos no lo mencionas pero vos le decís al cliente en el signo marcario es mejor no mencionar el producto queda redundante ya lo vamos a identificar con el número de clase el 3 la que sea con clase va a quedar identificado tu signo marcario y el producto después en el packaging le ponés cosmético le decís pero para presentarlo al INPI es mejor te ahorras tener que renunciar de la exclusividad de los usos generales y esa cuestión estaba en pantalla yo no fui yo no fui yo no fui ahí me asisten los de sistemas ¿me escuchan igual? ¿me seguís escuchando? se escucha perfecto dale así que la recomendación es esa vos le deberías aconsejar asesorar de que su marca va a ser más fuerte sin ensuciarla con esto mencionar cosmética para después ir y renunciar a cosmética y reivindicar el conjunto marcario si vos no mencionabas cosmética y limitas a lo que corresponde que está dentro del rubro de cosmética esa marca para nosotros es mucho más clara mucho más fuerte y lo va a ser para tu cliente perfecto gracias de nada vamos con lo que siguen más rápido no vale seguir levantando las manitos ¿quién sigue? ¿Grarla? cualquier cosa si alguien me queda en el tintero de verdad escriben incluso ahora mientras me están escuchando mandan la pregunta a infomarcas arroba impi.com.ar y van a ver que no les miento y les van a estar contestando en menos de 15 minutos y van a poder si o si me contestaron ¿quién sigue? vamos que a las 12 si o si me voy al portal quedan 3 minutos creo tengo a Carla que se tiene que desmutear Carla Lucía ahora perdón si no veo bien hola ¿me escuchan? sí sí ahí te desmuteaste de vuelta ¿ahora sí? sí perfecto es cortita porque estoy empezando con bueno asesorar sobre marcas quería saber sobre el trámite en sí y la clave fiscal si yo lo realizo para otra persona ¿tengo que loguearme por ejemplo como gestora o lo hago siempre desde la clave de quién va a utilizar la marca? es decir el comercio o la empresa a la cual voy a asesorar esa sería la pregunta podrías hacerla de las dos formas pero profesionalmente lo correcto es que vos lo hagas con tu clave fiscal en representación de ellos pero porque si no después vos no vas a tener vínculo con el INPI si usarla la clave fiscal de cada uno de los titulares las notificaciones irían a ellos incluso aunque vos dejes tu mail hay una sección de notificaciones que está en el portal a la que va en alusión a los quits entonces o sea la recomendación para no hacerla larga es que vos uses tu clave fiscal tu quits y ahora en el formulario o en los instructivos o en infomarcas vos tenés que cargar tus datos como apoderada y lo que tenés que conseguir son los poderes o las cartas poder para poder cargarte como apoderada y representarlos para hacer las presentaciones de marca clarísimo entonces resumiendo lo hago a través de mi clave fiscal exacto muchas gracias clarísimo gracias vamos último minuto Valeria la consulta es la siguiente yo tengo la marca registrada acá en Argentina y comercializo un producto y quiero comercializarlo en otro país ¿cuáles son las consecuencias de no registrarla en ese otro país y si el registro en ese otro país se puede hacer desde acá desde Argentina y las consecuencias dependen de la ley de marca de ese país así como hay consecuencias en Argentina de usar si querés motivarte que hay como un poco de ruido en tu canal hay o sea hay consecuencias en Argentina por consecuencias son probabilidades ¿no? o sea yo uso una marca de hecho que resulta que es muy parecida o igual sin querer a otra marca que está registrada así que me podría llegar un día una carta de documento que me dice que deje de usar esa marca sin autorización y yo capaz que digo que no porque yo la vengo usando así de años entonces me intima y después me termina haciendo una una demanda para que lo indemnice podría pasar eso en el país que fuera podría tener problemas de usar una marca de hecho pero que una cosa es usar una marca de hecho en tu propio país y otra cosa en el exterior queda un poquito más arriesgado pero bueno eso depende de la ley del país donde vos comercializarías y lo segundo hoy día ya todos los organismos estamos tendiendo a hacerlo por la web pero hacerlo transnacional siempre tiene impedimentos técnicos o cuestiones de constitución de domicilio legal esas cuestiones por lo que si suponete que en Uruguay o en Chile o en Perú pudieras hacerlo a distancia pero podría ser que te pidan un requisito como en la constitución de domicilio en ese país que no lo tengas con lo cual es probable que tengas que necesitar los servicios de un gestor un agente de propiedad industrial de ese país para que te represente en ese país como ocurre con muchos extranjeros en Argentina como tienen que constituir un domicilio legal en Argentina pero viven en España necesitan contratar los servicios de un agente en Argentina que va a constituir el domicilio de estudio como el domicilio legal así que todo depende de lo que vos preguntaste depende del país depende de su ley depende de sus cuestiones espero que haya quedado contestado lamentablemente que me quedaron como seis sin contestar hagamos el juego de que preguntan a infomarcas en tiempo real que además si no saben la respuesta yo cuando termino la charla que bajo veo el equipo y se las contesto así podemos avanzar con el portal para que sea también más ilustrativo este encuentro esta charla para todos para todas bien necesito compartirles pantalla pero esta vez vamos a ir a jugar al portal miren esta página que se llama acá arriba copiénsela teamclass y punto tm igual si googlean teamclass ayuda teamclass argentina el primer resultado suele ser esta página pero bueno es la que está acá arriba esta es la herramienta o sea la base de datos que usa límite argentina hoy día para que ustedes presenten la limitación de protección de sus marcas es esta base de datos de que muchos países utilizamos con lo cual es una sola base de datos compartida por los países que adhieren al uso de esta base de datos va a ser la herramienta que ustedes van a poder utilizar para buscar en qué clase o en qué clases presentar la marca lo importante es que acá arriba la primera vez lo ponen en español si no lo está y que además de que en tal caso esté tildado WIPO que es el organismo que nuclea a todos los INPI's Argentina esté tildado no los demás porque no importa en qué clase va en Chile importa para ustedes que si voy a presentar la marca en Argentina busque términos a ver cómo van la base de datos del país entonces escribo literalmente en un buscador de términos lo que yo quiero yo hago cubiertas y necesito descubrir aprender dónde en qué clase la tengo que presentar para limpiar entonces acá por ejemplo miren si son cubiertas metálicas me está indicando que tengo que presentarlo en la clase 6 ahora vean cómo el uso de la palabra va a empezar a generar un montón de de variaciones porque depende de cubiertas para qué o sea si resulta que yo hago cubiertas para neumáticos si las cubiertas las ruedas si yo hago eso entonces mi marca la tengo que presentar en la clase 12 entonces así es como puedo identificar capaz que yo lo que hago era un cobertor para las piletas entonces me tengo que ir a la clase 22 entonces este buscador les va a permitir a ustedes escribir y acá lo que tienen que escribir es que si ustedes hacen muchos productos lo mejor es que busquen cada uno de los productos porque podría ocurrir que aunque yo creo que todo lo que hago está más o menos parecido o relacionado un producto está en otra clase y como me hicieron la pregunta eso va a necesitar dos presentaciones en dos clases distintas también me quedo por contestarle a Claudio bueno ya ahí le contesté y yo abrí la ventana de que puedo buscar por término o puedo buscar por clase o sea acá yo puedo poner un número de la 1 a la 45 para que me traiga el listado de todo lo que incluye la versión de Nisa sería en el contexto de esa charla vigente y acá en recursos de clasificación cuando ustedes quieran tener como un pantallazo un panorama si van acá a títulos de clase esto sirve para que tengan una noción de los rubros que están agrupados en cada una de las clases leen y se van a dar cuenta ah esto trata de cuestiones de belleza esto es para la farmacéutica las cuestiones de software están acá las cuestiones para los autos están acá entonces acá pueden leer un título esto es cortito de leer y más o menos les puede orientar a dónde tienen que presentar la marca porque si yo veo acá en clase 25 que son las prendas de vestir los calzados o los sombreros y yo me digo eso ya sé que voy a la 25 entonces puedo entrar a jugar dentro de la 25 igual hacer mis búsquedas para ver si la OJ va en la clase 25 confirmarlo pero esto tienen entonces recursos de clasificación los títulos y después por ejemplo lo anecdótico ustedes pueden ver en observaciones generales que cuenta un poco cómo se construye este agrupamiento qué nociones se utilizan para determinar qué va a cada una de las clases ahora sigamos jugando un poquito más antes de pasar a lo que es el buscador de marca si yo por ejemplo busco vieron que recién vimos que vimos que remeras en los títulos es clase 25 y estuvimos charlando con alguna de las chicas que hicieron un par de preguntas que por ejemplo si yo presento una marca que va a ser el Maurito y es para remeras yo tildo esto es lo mismo que me aparece en el formulario de marcas nuevas que ahora lo vamos a ver si yo tildo el genérico que dice remeras no es necesario que me ponga a tildar en la presentación de marca todos los tipos de remera que hay entonces empiezo a hacerlo cada vez más largo y después digo que no me alcanza el tiempo para tildar todo voy por lo específico cuando corresponda o me quedo con el término genérico o más abarcativo cuando corresponda también miren cómo remeras efectivamente van a clase 25 que es donde están las cuestiones de ropa pero acá estoy buscando productos por ejemplo si yo tengo un estudio jurídico busco eso y por ejemplo acá dice que la ejecución de estudios de diligencia de vida servicios jurídicos entre paréntesis van a 45 entonces me quedo con duda de esta forma de expresión de si los estudios los servicios jurídicos los estudios jurídicos van a 45 entonces lo busco así liso y llano abogado con la abogacía y encuentro que en la 45 efectivamente van los servicios de los abogados por jugar así es como puedo empezar yo a descubrir qué clases o qué clases me corresponde presentar la marca y además empiezo a tener una noción de cómo voy a interactuar en el formulario de la solicitud de marcas por ejemplo miren que las consultas de contratación para abogado van a la clase 35 ¿por qué? porque las cuestiones más vinculadas a consultoría o recursos humanos empiezan a aparecer administración de recursos en la clase 35 consultoría en la 35 así que si es consultoría para poder contratar abogados van a la clase 35 pero si me estudio jurídico yo brindo servicios jurídicos porque somos un estudio de abogados es en la 45 entonces esta página web que es pública y gratuita es una forma con la que ustedes pueden cualquiera de los que emprendedores que esté del otro lado buscan buscan por término por ejemplo ruedas buscan por términos y por ejemplo si me traen muchos números muchos números significa muchas clases voy a tener que sí ver en específico me está diciendo que las ruedas metálicas si son de metal van en la clase 6 pero me dice que si las ruedas son para sillas de ruedas van para la 12 pero que si son ruedas para las patinetas van en la clase 28 entonces ahí ustedes tendrán que pensar qué tipo de ruedas hacen son ruedas de trazado si hacen varios tipos de ruedas puede resultar que tengas que registrar una marca tu marca Maurito en la clase 8 y también cuando termino esta voy y hago una solicitud en la clase 6 porque tengo ruedas metálicas pero también hago ruedas de trazado así que es una solicitud por cada clase bien ahora ¿qué ocurre? yo les conté que si yo ya descubrí en qué clase corresponde hacer la presentación de mi marca tengo que venir a ver en el INPI si esa marca está disponible entonces antes que nada para que los que nos están sintonizando por primera vez y estuvimos charlando de la clave fiscal que van a ir en persona a obtener la FIP una vez que la tienen tienen que venir a este botón que dice primer acceso al portal acá y tienen que seguir por única vez este instructivo que dice cómo empezar a usar el portal este instructivo les explica cómo van a la página de AFIP a la página de AFIP y adhieren el servicio del INPI para que puedan empezar a tramitar eso lo hacen una sola vez pero es muy importante cuando hacen eso después sí van a poder venir a loguearse como cualquier página y aparece este segmento trámites cuando me preguntan no pero yo entreé al portal y no aparece trámites es porque no hice no me logueé o no me empadroné o no vinculé el servicio INPI a la página de AFIP así que cualquier cosa en este botón y si no se acuerdan si no se acuerdan van a la sección de instructivos generales que está acá instructivos uso del portal y si no se acuerdan mandan un mail a infomarcas arroba impi punto go punto a bien vamos con lo que estábamos charlando estuvimos buscando marcas y ya sé la clase sé por ejemplo que las remeras van en la clase 25 y yo quiero registrar la marca maurito para remeras entonces voy a utilizar la sección de consultas consulta de marcas y vienen a la segunda opción la que dice buscador de marcas esta es la que va a permitir que yo pueda buscar en la base de datos de marcas para saber si mi marca es original respecto a las que ya existen en el mercado entonces de acá no hay que completar todo lo único que hay que completar es la clase que habíamos descubierto que en la clase 25 van las remeras el segundo campo que voy a completar es este que lo voy a cambiar por contiene para que me busque todas las marcas que tengan la palabra maurito que es en definitiva lo que yo quiero registrar y vengo acá y tildo solo vigentes porque no me importaría descubrir que la marca maurito estuvo registrada para ropa en 1970 y ahora está vencida una marca que no se renovó una marca que no prosperó ni siquiera llegó a registrarse una marca que sigue estando disponible y libre para cualquier otra persona venga a presentarla así que las recomendaciones que tilden solo vigentes que solamente completen la marca que quieren buscar y la clase que descubrieron antes en la página de Team Class y acá entonces ponemos buscar ahí está el portal buscando en la base de datos del INPI todas las marcas en la clase 25 que pudieran tener la palabra maurito estoy de suerte porque cuando dice que no se encontraron registros esto es bueno significa que no hay nada parecido que incluya o sea ningún signo marcario tiene la palabra maurito en la clase 25 podría estar en otras clases pero para ropa no ahora bien recomendación tenemos dos recomendaciones la primera que sigue siendo gratuita es que no me quedo tranquilo solo con que no hay maurito sino que ustedes ya saben que las marcas que son parecidas a otras no pueden ser registradas entonces capaz que me conviene buscar también la marca mauro así a secas porque capaz que maurito no está pero mauro está para ropa entonces sería un problema no voy a poder registrar la marca maurito si la marca mauro ya está registrada para ropa y acá por ejemplo que tenemos ven en esta columna que dice denominación acá me muestra la marca o sea la denominación de la marca y acá como hoy aprendimos el tipo acá me dice por ejemplo que esto no tiene ningún elemento figurativo que lo acompañe la marca mixta sí y me dice o sea tengo varios datos en este resumen todavía no entra ningún expediente me dice el número de expediente que es la primera columna quien quien lo pide cuando lo pidió la clase ya la sabíamos porque la pusimos nosotros y acá me está diciendo el estado si hay una rayita está en trámite si hay una letra ya está resuelta la C significa que la marca se concedió significa que la marca se registró entonces ya estoy más complicado y el número de marca registrada es el que aparece aquí ahora tengo que comparar resulta que hay mucho en marca de 25 hay mucho de Mauro Pizani Mauro Sport Mauro Sergio que está conocida esta marca Mauro Sergio entonces puedo empezar a pensar que podría convivir mi marca Maurito esto es subjetivo cada uno debería en el momento que está haciendo una búsqueda aparecen cosas parecidas tiene que usar el sentido común y sincerarse y decir mi marca podría ser distintiva original inconfundible de las que yo veo acá que están registradas entonces si yo estoy seguro de que Maurito con la tipografía con la que voy a presentarlo puede ser puede prosperar ese registro para remeras me arriesgo una cuestión subjetiva el análisis este que estamos haciendo ahora en tiempo real si yo voy al signo más entro al expediente que yo quiera ver puedo ir uno por uno después a revisar un poco más la información de ese trámite entonces por ejemplo yo acá puedo ver cuál es el logo porque como la marca es mixta yo acá puedo ver que Maurito es la M con esta S y si yo Maurito va a ser todo con una tipografía mucho más distinta y no voy a usar el color de rojo y gris o negro que me haría parecido a esta marca sino que es azul y naranja no sé pensar eso es lo que ustedes tienen que empezar a considerar para si algo se parece o no se parece en absoluto ustedes tienen que tratar de no parecerse en absoluto a las marcas que ya existen para tener altas probabilidades de que su marca se registre y acá van a tener acá estamos viendo el resumen del expediente después si quisiera ver el expediente en sí como los expedientes de marca son públicos ustedes pueden entrar a este botón que dice grilla digital y entrar a las páginas a las focas del expediente se pueden descargar y pueden ir viendo las presentaciones de cada uno de los expedientes entonces hicimos dos cosas importantes la primera fue que aprendimos que con el team class con esta página yo puedo descubrir en qué clase tengo que hacer una presentación lo segundo es que descubrí que una vez que estoy logueado en el portal del INPI puedo ir a consultas consultas de marca no uso la primera esta será cuando ya haya presentado la marca voy a ir a buscador de marcas y voy a buscar distintas formas de escribir la marca que yo quiero y esto por ejemplo si mi marca es Cuca y mi marca sería dos veces con K busco Cuca con K pero después tengo que buscarla Cuca escrita con C Cuca escrita con C y después con K primero con K y después con C todo esto para buscar formas fonéticas iguales confundibles pero que se escriben distinto y eso también sería un impedimento para registrar mi marca si ustedes dicen che se empieza a confundir tengo que pensar muchas opciones para mezclar la S con la Z con la PH entonces pueden pedirle al INPI si lo hace información tecnológica pueden pedirle una búsqueda una búsqueda fonética de marca es un trámite arancelado pero acá lo que hacemos es que nosotros te hacemos este este avance de trabajo y de investigación de si existe en la clase que vos querés una en realidad que vamos a ver el listado completo de marcas que que fonéticamente fonéticamente es como se pronuncian como se pronuncian fueran similares a la que vos estás indagando entonces vos me decís quiero en clase 25 un informe de una búsqueda fonética de la marca Cuca y ustedes la escriben con K las dos veces y nosotros vamos a buscar en la base de datos cualquier signo marcario que en su conjunto tuviera Cuca o cualquier cosa que rime con Cuca se las vamos a poner en el informe y lo recibirían por mail si no ustedes hacen este juego de buscar combinaciones una vez que ya sé la clase y que sé que mi marca es original tengo que presentar la solicitud trámites solicitud de marcas nuevas acá lo primero es determinar el tipo de marca el tipo de marca que hoy estuvimos charlando si bien lo más usual sobre todo cuando es mi primer registro es que va a ser una marca que sea denominativa o una marca que solamente una denominación una marca figurativa y vean que acá empieza a cambiar el cartel que aparece en rojo me va a explicar cómo presento mi marca la marca figurativa es un dibujo una imagen que no tiene ningún componente de letras o números en cambio si yo pongo una marca mixta y es lo mismo para todas ustedes si ponen secuencial olfativa el cartel en rojo lo tienen que leer porque te dice cómo presentas correctamente la marca según el tipo que vos elegiste ahora la marca mixta yo digo que mi marca mixta es INPI INPI entonces me va yo tengo que decirle darle un tamaño para presentarlo en el INPI no es un tamaño con el que ustedes después tienen que usar el logo en el mercado el logo en una marquesina será gigante y en un volante será chiquitito no viene a cuento de eso porque a veces lo preguntan solamente es mi diseñador o yo mismo hice un logo que tiene ciertas dimensiones me quedó de 3 centímetros por 2 de 5 por 5 eso es lo que tienen que mencionar acá con lo cual lo tienen que saber desde antes porque lo que ustedes mencionan acá expresado en centímetros yo digo que es de 3 por 3 el logo entonces acá en el botón de adjuntar tengo que ir a buscar en mi computadora en mi PC el logo que quiero presentar ya lo adjunté tengo que ir al botón a encuadrar miren el botón a encuadrar apareció un cuadrado acá en el medio de la nada que tiene las dimensiones que yo acabo de poner yo puse 3 por 3 si yo hubiera puesto 10 por 10 el cuadrado hubiera sido mucho más grande lo otro que tenemos que hacer es que el logo tiene que entrar adentro del recuadro lo que queda afuera no queda presentado en el INPI si yo lo dejo así y pongo guardar y avanzo al INPI entra un cuadrado blanco blanco si yo presento esto así se va a recortar se va a recortar y la parte que dice Instituto Nacional de Propiedad Industrial no va a quedar presentado no habría problema si yo no quiero que quede presentado ahora si yo quiero que quede presentado y achico mi logo o sea el logo uso los esquineros para ampliarlo reducirlo si yo los meto a la fuerza va a haber un problema que nosotros estuvimos charlando cuando yo pongo guardar y presento acá me está mostrando porque después aparecen los reclamos y dicen el logo está por la mitad el portal te muestra cómo va a quedar tu logo si no está bien tenés que empezar de vuelta si está bien ocurre lo siguiente ven que acá dice Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina pero yo acá escribí INPI y hoy estuvimos charlando y algunos compañeros me hicieron preguntas tiene que coincidir si no coincide nosotros de oficio lo tenemos que corregir así que acá nosotros vamos a escribir lo que no hayas escrito que faltaba Instituto o si en el logo dice solamente INPI y yo acá escribí Instituto Nacional de la cuando entra el INPI nosotros vamos a borrar todo esto porque en el archivo que vos subiste no estaba así que es importante y eso lo acá lo advierte y el instructivo también lo advierte lo que dice el JPG es lo que ustedes tienen que escribir ni más ni menos entonces bueno ahí yo ya cargué mi marca pueden ir al botón ver logo si lo quieren volver a ver para estar seguros y en protección nosotros ya sabemos ya sabemos que la clase es la clase 25 porque se acuerdan que era Maurito estábamos charlando para las remeras vale el mismo el mismo caso para cualquiera yo lo que descubrí en Team Class es lo que vengo a llamar acá y si es algo que tenía que hacer en varias clases tendré que hacer esto hasta el final para cada una de las clases cuando yo pongo 25 esto se vuelve un scroll bastante interminable que trae todo lo que está incluido adentro de la clase 25 por eso ustedes para agilizar la carga tienen este botón que es como una lupa piénsenlo como una lupa yo pongo acá remeras y lo que le hago hacer al portal es que me busque a ver si había productos términos que incluyeran la palabra remeras y buscar variantes para por ejemplo sombre entonces así puedo agarrar y leer únicamente por segmentos entonces digo bueno artículo de sombrería porque si veo borra vinchas viseras y acuérdense que si lo que yo cliqueo primero es genérico no tengo que ir por lo específico si yo tengo artículo de sombrería no tendría tanto sentido el específico de sombrería infantil ya estaría incluido y además de sombrero yo hago ojotas entonces vengo acá a ver si aparece ojota como producto que yo pueda seleccionar o no si no aparece y yo lo quería tengo dos opciones una es pensar en calzado entonces ir por un específico por un genérico de calzado y dar por hecho que las ojotas son un tipo de calzado lo otro es que si yo quiero o el cliente quiere que eso quede mencionado además de esto que estoy usando para agilizar para agilizar la lupa ir por los genéricos que correspondan acá abajo tengo una caja de texto dice agregar productos que no estén incluidos en el listado tildo y acá vengo y escribo ojotas el riesgo el riesgo de usar de usar la caja de texto es que si yo escribo algo que es de otra clase no de la clase 25 en la que yo estoy voy a hacer que me corran vistas observaciones voy a tener que contestar voy a tener que pagar más dinero perder más tiempo o si lo que escribo está lo escribí lo expresé de una forma que presta confusión que no fue clara no fue asertiva también me van a correr una observación con lo cual traten de en lo posible no usar esta caja de texto redunda en beneficios de el trámite se estudia mucho más rápido y es mucho más seguro de que no van a tener objeciones formales si quieren escribir algo tienen que cotejar primero que lo que vayan a escribir esté dentro de de la clase en la que están ustedes queriendo presentarlo entonces si yo escribí acá en teamclass ojotas y me aparece en la clase 25 y no me apareció en el filtrado acá puedo estar tranquilo que lo puedo escribir en la caja de texto sin perjuicio igual como les dije para nosotros y para el sentido común si ya tengo calzado no debería es algo que solamente como javaianas quiero hacer ojotas entonces este segmento de protección es donde ustedes van a ir buscando y tildando las cosas que ustedes comercializan y únicamente ir por lo específico además porque una vez que se pasan de 20 tildes van a empezar a pagar más por cada tilde extra entonces la solicitud de marca ya no sale solamente 7.020 pesos sino que empieza a encarecerse porque yo estoy tildando un montón de productos en vez de ir por lo genérico después la titularidad es cuando acá ustedes van a cargar sus trámites que empiezan acá los datos empiezan en este este es un recurso que solamente sirve para cuando ya tienen marcas presentadas ese mismo día entonces ya vienen presentando en varias clases ahí sí buscan su quit porque ya está precargado si no tienen que empezar a cargar sus datos desde acá entonces yo pongo candelarés y mauro y en la carga podemos ser más de un titular y podemos ser varios el tema es que la titularidad es un 100% que debe repartirse entre todos los que seamos si soy yo solo tengo que poner 100 pongo 100 si voy a cargarme a mí y a otra persona acá pondré 50 y al otro 50 o 60 y 40 pero la suma tiene que dar 100 si no da 100 no vas a poder seguir avanzando con la carga o la presentación otra cosa que estuvieron preguntando si ustedes no son el titular si no son el titular aunque tengan su clave fiscal ustedes acá cargan los datos del titular de la empresa o del cliente en nombre de cual ustedes van a presentarle la marca y después les muestro donde ustedes van a presentar sus datos ¿por qué? porque piensen que yo me logueé el que está logueado es Mauro Candelarese ¿sí? que está arriba acá arriba está mi quit entonces el INPI entiende que el que está presentando soy yo si yo me cargué como titular no voy a tener ningún problema ya quede cargado acá puse el botón agregar después de poner mis datos y aparezco en titulares cargados pero si yo soy Mauro Candelarese que entró a presentar y en titularidad puse a Pablo Pérez tengo que indicar cuál es mi lugar en todo esto acá en Comité Olímpico por favor no modifiquen nada no es necesario si deberían modificar ustedes lo sabrían así que acá tienen que saltarlo en representación si yo soy el titular de mi marca no cargo nada si yo soy un gestor un abogado que obra de apoderado de representante legal de una empresa acá sí tienen que cargar sus datos entonces ¿hago la presentación con mi quit en representación de los titulares? sí con mi clave fiscal sí y es acá donde vienen y dicen yo soy un apoderado general de la empresa y entonces empiezan a cargar si son particulares si son hicieron el examen acá en el INP y aproban si son agentes matriculados pondrán agentes y no particulares que van a ir que van a ir completando sus datos y se van a agregar pero en función de representante esto es para que ustedes puedan avanzar con el trámite al momento de finalizar si yo cargo el trámite a nombre de otra persona y no me cargo a mí mismo no voy a poder avanzar con la presentación de la marca una vez que yo finalizo este trámite y lo hacemos rapidito lo tengo que buscar trámites para firmar todavía no lo presenta en el INP tengo que tildarlo y tengo que firmarlo es simplemente un botón que va a codificar el formulario va a sellarlo lo va a volver invulnerable y entonces ahora el trámite cambio de solapa y están trámites para ingresar acá yo tengo que tildarlo y elegir la opción de pago que voy a necesitar que están acá abajo los botones que hoy están a disposición lo que es generar la boleta de pago electrónica ya sea a través de imprimo un volante de pago para irme a pago mis cuentas o rapid pago y pagarlo en persona ya o genero lo que nosotros llamamos un BEP que es una boleta electrónica para que ustedes lo paguen por pago mis cuentas o home banking y entonces ahí sí el trámite les va a quedar en trámites para ingresar y a las 24 horas les llega por mail el número de acta y ahí ustedes tienen una marca presentada en el INPI que van a empezar a seguir en consulta consulta de marcas antes de cerrar este encuentro les dejo a todos los que son emprendedores y que quedó mucho por charlar mucho por preguntar la sección de instructivos en marcas instructivos ustedes tienen acá un montón tienen cómo buscar que es el juego que hoy hicimos si la marca está disponible cómo cargar el formulario tienen el paso a paso las ventanas para ir completándolo y si ya lograron hacerlo tenés un instructivo para aprender a seguir tu trámite interpretar la información para que vos descubras cuándo tu marca está concedida en el mejor de los casos y así hay un montón tengo que presentar un escrito me mudé cómo presento el escrito de que ahora mi domicilio es otro esas cuestiones tienen un montón de instructivos aquí o la el gran casilla de correo que es infomarcas arroba impi punto go punto ar que es donde cualquier duda que les quedó de la charla de hoy el portal pasó muy rápido estaba viendo lo de la lupa yo quería ver más cómo clasificar esta marca lo hacen por infomarcas que para eso tenemos el equipo para consultar las las dudas y bueno ya estamos cerrando no sé si las manitos que quedaron levantadas quedaron de antes antes o se fueron levantando mientras estábamos charlando un poquito de bueno esto del uso del portal que en definitiva usamos teamclass para descubrir la clase después el portal usamos lo que fue el buscador de disponibilidad de marcas y una vez que esto lo avance utilizamos el portal pero la sección de trámites para hacer la carga de una solicitud de marca nueva si bien ya estamos como en el tiempo dispuesto para terminar que eran las 12.30 y ya estamos en 12.35 por eso quiero decir que es importante que infomarca sea el apoyo para las consultas que hayan quedado por fuera porque si empiezo a contestar ahora seguramente le pueda contestar a solamente dos de los seis u ocho que tenían la mano levantada entonces es mejor por cortesía lo cerramos ahora pero que me comprometo que ahora en la oficina me pongo a los chicos de infomarcas y ahí me dicen que ya algunos me pusieron a prueba como les pedí y ya estuvieron consultando de infomarcas y ya estuvieron recibiendo su respuesta incluso si quieren en el asunto ponen consulta charla de portal de marca charla de clasificación así los los identificamos más más rápido bien así que si bien me alegra hay manitos o sea en el buen sentido que hubo entusiasmo y hay ganas hagan ahora cuando cerramos Marcelo Florencio todos los que quedaron con la mano levantada manden la consulta y pongan en el asunto ponen charla clasificación y portal y bajo yo mismo ahora y les contesto me conecto y yo mismo les contesto que sería lo mismo que lo diga ahora y vean ahí en pantalla les estamos invitando a otra charla que va a haber de mano de una dirección amiga de colegas que tienen que ver con los diseños y los modelos industriales así que están todos y todas invitadas a esa charla por mi parte resta ir a tomar un tecito para la garganta saludar agradecerles la atención y la buena onda de haber resonado con la propuesta y haberse anotado y en verdad que estoy comprometido yo bajo ahora a responder todas las consultas de los que quedaron con el manito y los que no levantaron la manito igual así que envíen las las preguntas que ahí seguimos por por infomarcas recuerden que tienen todos los instructivos en el portal para avanzar los que están ahí del otro lado con ganas están emprendiendo para hacer la presentación de sus marcas bueno desde aquí me despido muchas gracias a todos